Música En esta ocasión hemos hecho una variación de tradicional pan con queso y lo hemos convertido en un sandwich caprese. Este pan nos va a brindar las energías necesarias para que el niño haga sus actividades diarias. El queso nos va a brindar proteínas y calcio necesarios para el crecimiento y desarrollo del niño y la formación de sus huesos. La chiamonada va a ser una limonada en la cual va a contar con chía. Esta chía le va a dar el aporte de fibra y omega 3 necesario para el desarrollo cerebral del niño. Esta limonada le está brindando al niño los líquidos necesarios para una correcta hidratación de este. Por otro lado, se le está agregando el plátano, el cual va a complementar con energía y fibra la lonchera del escolar. Primero, para la elaboración del sandwich caprese, colocamos una tajada de queso en el pan, rodajas de tomate y hojas de albahaca previamente lavadas. Finalmente, colocamos la otra tajada y para decorar podemos poner una hoja de albahaca en el sandwich. Esto lo acompañaremos con un plátano manzanito. Ahora, para la elaboración de la chiamonada, tenemos 500 mililitros de agua, agregamos dos cucharaditas de azúcar rubia, el zumo de un limón ya exprimido y por último, la chía. Una cucharadita de chía. Esto solamente agitamos. Y se va a mezclar todos los ingredientes. Y tenemos ya la lonchera preparada. Listo, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!